¿Y ya la gente no se acerca? No, ya no. Se miran y se van mejor. ¿Cómo lo hace sentir esto? Pues, que ya no tengo salida. Pues tengo que estar llegada a ti. Antonio Montoya González tiene 64 años de edad. Hace cuatro meses, un absceso apareció en el lado derecho de su mejilla. Creció y hoy es un tumor que requiere quimioterapia inmediata. Actualmente sobrevive de la venta de fruta picada que vende en las calles. Pero en cuanto lo ven, las personas se alejan sin comprarle nada. Tengo un tumor. ¿Un tumor? Un tumor. ¿Hace cuánto le empezó esto? Ah, hace como cuatro veces. Ajá. ¿Cómo empezó todo eso? Ah, empezó una bolita chiquita. Yo empezó a crecer más y más y más. Hasta que llegó al cerebro. ¿Le has cubierto ya el ojo y todo? Ya, se me atapó el ojo. A ver, se cierra, se tapa y así. Pero pues así tengo que estar de ganas. ¿No tiene ningún otro ingreso? No, nada más con darse frío, vendo que está roto. Ajá. Frito, sí. ¿Con quién vive? ¿Tiene familia? No, estoy solo, solito. ¿No tiene nadie? No, más a los dos nietos y a las muelas. Pero, ¿nadie le apoya a usted? No, nadie. O sea, usted se mantiene nada más de la venta de esto. Sí, hay que no. Tengo dos, cuatro, cinco, cinco bolsillas de fruta. Ajá. Y ya se regresa con su bruta a su casa. Y luego, si no tiene dinero, ¿cómo le hace para mantenerse? Pues así me quedo. Sin nada. Sin nada. ¿Sí batalla a veces para la comida, para sus gastos? Sí. A ver, es que hay una muchacha de aquí que me apoya. Es así. Me da, sí, sopa, frijol, todo eso. Sí. Comida rápida también, huevo. ¿Qué tantas molestias le da? Muy. En el día casi, casi no, pero en la noche me duele bastante. Sí. Por acá, hasta me llega el oído. Ok. ¿Todo eso le duele? Sí. ¿Y está tomando algún medicamento? Sí. Pues, gracias, que se ha sacado todavía para medicina. Sí. Nomás, pero ya está ahí. Me dice que le dijeron que tiene que atenderse en Ciudad Victoria. Ah, sí. Voy a ir el martes, entrante, la semana que entra. ¿A dónde? A Victoria. Ajá. ¿Cómo le va a hacer para ir? Pues, pues, voy a vender una moto que tengo allí. Sí. Y, pues, ya que me dan unos dos mil pesos, con eso me voy. ¿Para poder ir? Para poder ir. Yo tengo que operar. ¿Allá en Victoria? Allá en Victoria. ¿Y saben cuánto sale la operación? Pues, a todas ellas no me han dicho nada. ¿Qué es lo que más le hace sentir triste? Cuando no me hablan. Cuando no me hablan los amigos, camaradas. Cuando no me hablan, se le va a venir. Mírales. ¿Y por qué crees que se alejaron? ¿Qué sabe? Porque piensa que le voy a pedir. Ajá. ¿Por qué no en una de las cosas? No. Cuenta. Cuenta. Cuenta.